¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo. La semana pasada te compartimos al Kia Ford GT Line y esta semana tuvimos a prueba al verdadero Kia Ford GT. Esto es Motoren, acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! Esta semana tuvimos a prueba al Kia Ford GT en su modelo 2020. Prácticamente este vehículo está solo en todo el mercado mexicano porque aunque es un sedán compacto, no compite contra todos los demás del segmento por el mismo precio y por las prestaciones mecánicas y tampoco lo podemos considerar como un rival directo del Volkswagen Jetta GLI porque ese vehículo está a otro escalón más arriba, tanto en las prestaciones mecánicas como también en el mismo precio. Así es que el día de hoy nos vamos a centrar en decirte cuáles son sus puntos buenos, sus áreas de mejora, los consumos reales de combustible y por qué podrás considerarlo como una próxima decisión de compra. Vamos a verlo. El motor de este Kia Ford GT es un motor de 4 cilindros 1.6 litros turbo cargado que genera 201 caballos de potencia y 195 libras-pie de torque. Está acoplado a una transmisión de doble clutch de 7 velocidades. El tanque de combustible es de 50 litros y aunque es un motor turbo, el fabricante nos dice que utiliza gasolina de 87 octanos Aki o 91 Ron que aquí en México es la gasolina magna. En cuanto a seguridad, tiene uno de los apartados más completos de todo el segmento, con 6 bolsas de aire, una estructura de acero reforzado y un paquete completo de asistentes electrónicos. Por el frente de este Kia Ford GT, esta es la versión más deportiva que se vende en México de este modelo. En la parte baja de la fascia tiene elementos en color negro brillante que acentúan los detalles deportivos aunque se raya con facilidad. La parrilla tiene vivos en color rojo y la única diferencia que tiene con la versión que te enseñamos la semana pasada es el emblema GT. La tecnología de iluminación de los faros principales tiene un proyector LED para luces bajas y luces altas, las luces rompeniebles en la parte baja de la fascia con un proyector pero con tecnología halógena, las direccionales tienen focos convencionales y los cuatro puntos de las luces diurnas y solamente las luces son automáticas. Pasando al lateral de este vehículo es prácticamente el mismo que te enseñamos la semana pasada. Las dos manijas delanteras tienen apertura por presencia apretando el botón para abrir e igual para cerrar. Los espejos laterales son abatibles eléctricamente, tienen luz direccional, sensor de punto ciego y la cubierta es en color negro brillante que al igual que la parte delantera se puede rayar con mucha facilidad. Y lamentablemente los rines siguen manteniéndose igual que las versiones anteriores de 17 pulgadas en aluminio bitón. Por la parte trasera de este Kia Forte GT encontramos casi el mismo vehículo al GT Line que te enseñamos la semana pasada. Encontramos tres partes en plástico negro brillante. En la parte superior la antena tipo aleta de tiburón, un alerón en la parte superior y el diseño de un difusor en la parte de abajo. La diferencia de este vehículo con el GT Line es la salida de escape doble en tubos de aluminio. En la tecnología de iluminación encontramos luces LED para luces de noche y stops y en la parte de abajo con focos convencionales las direccionales y la reversa. En cuanto a ayudas de estacionamiento tiene cámara de reversa con guías dinámicas y sensores auditivos de estacionamiento. La cajuela como todos se dan compacto es muy buena pero a diferencia de un Kia Rio no encontramos ganchos ni redes. Encontramos el maletín con el kit de emergencia, un suelo semi rígido. Debajo de este encontramos una llanta de refacción de uso temporal y la herramienta. En los asientos de enfrente de este Kia Forte GT en la versión más costosa encontramos prácticamente la misma calidad desde la primera versión de equipamiento fuera de los asientos forados en piel. Esperaríamos que por 450 mil pesos Kia nos dé algunos detalles extras que nos hagan sentir una mejor atmósfera en este vehículo pero encontramos plásticos blandos en la parte superior del tablero y en la parte superior de las puertas aunque estos plásticos blandos no se sienten de la mejor calidad del segmento. El volante es el mismo que encontramos desde la versión inferior que es forrado en piel, tiene costuras en rojo y el emblema GT en la parte de abajo. Claro que es multifunciones y encontramos paletas de cambio detrás del mismo para una muy buena caja automática de doble embrague. El panel de instrumentos es casi el mismo desde la primera versión de equipamiento a diferencia de que la pantalla central en esta versión es a color aunque los colores son solamente tres, blanco, naranja y verde, además de las agujas análogas para el tacómetro y el velocímetro. En el centro encontramos la pantalla táctil de 8 pulgadas que tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado automático de doble zona, toma de corriente de 12 volts, entrada auxiliar, USB y una USB más que es de carga rápida junto con cargador por inducción, dos portavasos de tamaño medio, freno de mano mecánico, descansabrazo central, debajo de este descansabrazo central encontramos otro puerto de carga USB que también es de carga rápida, la guantera principal es de tamaño medio y encima de esta encontramos el emblema GT en un plástico tipo aluminio, el espejo central es electrocrómico, encontramos espacio para lentes, la luz de lectura es con focos LED, ambas viseras tienen espejo con foco convencional, el sistema de audio en esta versión de equipamiento está firmado por Harman Kardon pero no encontramos diferencia en calidad con el sistema de audio de las demás versiones de equipamiento fuera de la potencia y terminamos con un quemacocos de tamaño convencional, en los asientos traseros de este Kiafort GT tengo muy buen espacio, tengo más de dos puños de distancia entre mis rodillas y el respaldo que está en la posición de manejo de anil aunque casi no puedo meter mis pies debajo de este mismo, para la cabeza tengo buen espacio por la forma cóncava que tiene el techo, aquí atrás encontramos solamente salidas de aire acondicionado, no tenemos ninguna toma de corriente ni de 12 volts ni usb, tenemos solamente un revistero de red, las luces de lectura son con focos led, como debe de ser las dos changueras pueden ir bien agarrados, descansa bravo central con dos portavasos, tres cabeceras ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclaques ISOFIX para tu bebé. ¡Suscríbete al canal! Llegamos al momento del análisis que hacemos con todos los vehículos, en el inicio de este vídeo te dijimos que no podemos comparar este producto con todos los demás sedanes compactos del segmento, pero sí los podemos tomar como una referencia para que sepas qué es lo que tienes con este vehículo por un poco más de dinero, ya que no está tan lejos en precio de las versiones más equipadas de los sedanes compactos. Comenzando con la seguridad, tiene una calificación de 9, por este rango de precios y más porque debemos exigir más seguridad, buscamos tecnología preventiva de accidentes, pero por lo demás este Kiaforte cumple muy bien. En el manejo le ponemos una calificación de 9, de entrada la entrega de potencia del 1.6 turbo que ronda los 200 caballos de potencia y la agilidad de la caja automática de doble clutch son buenísimos, todas las más versiones de equipamiento del Forte en lo que nos quedan a deber es justamente en la mecánica porque ya es vieja y la entrega de potencia y el manejo solamente decimos que cumple, con este vehículo todo eso queda atrás, pero encontramos dos puntos que sí puede mejorar, el primero es la suspensión y el segundo es la dirección. En la suspensión en algunos movimientos podemos sentir que el vehículo de cierta forma está flotando y no se siente tan plantado como lo que buscamos en un vehículo que tiene aspiraciones deportivas y de igual forma la dirección no se siente tan precisa y se percibe con cierto retardo. En el equipamiento tiene una calificación de 9, nos faltan sensores de estacionamiento delanteros, freno de mano de botón y en las pladas traseras no tenemos ningún puerto de carga. En la calidad le ponemos una calificación de 8 y con este vehículo se ve todavía más acentuado, estamos en el tope de gama del Kia Forte y prácticamente encontramos la misma calidad desde la primera versión de equipamiento, claro que encontramos detalles extras como los insertos en piano black en las puertas y el plástico tipo lumino en el tablero pero los plásticos blandos siguen siendo los mismos al igual que los plásticos rígidos que no se sienten de la mejor calidad dentro del segmento. En la habitabilidad tiene una calificación de 9 y este Kia Forte es de los vehículos más grandes del segmento, tiene buen espacio en la plaza trasera como ya lo cabeza, la cajula también tiene un buen espacio pero no encontramos ni ganchos ni redes y tampoco puertos de carga en la parte trasera. En los consumos este es el primer Hyundai Kia al que le ponemos una calificación de 9, en nuestra semana de pruebas con este motor 1.6 turbo obtuvimos 8.5 kilómetros por litro, este consumo es muy bueno si tomamos como referencia hasta un Kia Rio que el año pasado nosotros tuvimos un promedio de 8.7 kilómetros por litro y en el último apartado que es el precio la relación costo-beneficio le ponemos una calificación de 9. Retomemos la idea que te dije al principio de este vídeo, este vehículo prácticamente está solo en el mercado mexicano porque por prestaciones mecánicas y por precio está un paso arriba de todos los demás sedes compactos y tampoco lo podemos comparar con un Volkswagen Jetta GLI porque tanto en precio y también en prestaciones mecánicas se encuentra por debajo, así es que resulta una opción muy interesante a compra. En pantalla te están apareciendo los costos promedios del seguro y el mantenimiento hecho en la agencia hasta los 100 mil kilómetros pero al final de todo ya sabes que esta solamente es nuestra opinión, son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y que tomes la mejor decisión de compra para ti. No olvides que todos los miércoles y todos los domingos te vamos a compartir un nuevo vídeo del canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. ¡Hasta luego!